El valor de contar con un sistema sanitario público gratuito, universal y de calidad que nos garantice asistencia y protección, porque esto es un derecho ciudadano. Es obligación de la consejería garantizar que todos y todas los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma residan donde lo hagan, tengan acceso a los mismos servicios sanitarios, lo tengan en las mismas condiciones y con la misma calidad. En el caso que nos ocupa, eso no está ocurriendo. Los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de Tolosaldea, más de 65.000, son los únicos de la comunidad autónoma que aún no disponen de un hospital comarcal público.